Vente para olvidar, quisiera estar muerta para no pensar Mejor no pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten pie y dime por qué No, 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 como bien que no me dejaste me dando Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar Disimulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más Quise borrarte, olvidarte, pero te vuelvo a recordar Todos los días salgo a caminar, hago mil cosas pa' no pensar Me lleno de adorno, sufro de trastorno, siempre te quiero llamar No quiero nada, 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 y es que soy tan complicada Ay, 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 de mí, de este amor que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 de mí, de este amor que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente si tú me quisieras Debo frenar porque no puedo más, me duele todo Así me dijo el psiquiatra, yo sé que es mejor que me olvide de tu cara No quiero nada, 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 y es que soy tan obstinada Ay, 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 de mí, de este amor que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente si tú me quisieras Si tú me quisieras, yo dejaba todo Ya no iría a terapia, sé que te perdono Con tu pelo negro te quería un cuento Yo quiero vivir contigo este momento Ay, 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 de mí, de este amor que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 de mí, de este amor que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente si tú me... Si tú me pinches quisieras Ay, 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 de mí Ay, ay, de mi, de mi, de este amor que se dio Ay, 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 de mí Gracias.